Dios es noticia, informa. El pasado 13 de noviembre se dieron cita cerca de 30 voluntarios en las instalaciones de Cáritas, Puebla, para ordenar y acomodar por familias las despensas, ropa, medicamentos y agua que formaron parte del segundo envío de ayuda a Cáritas, Acapulco. En entrevista con el señor Manuel Jesús Pérez Castro, director general de Cáritas Diosesana, comentó que en el primer envío se fueron 8 toneladas y en este segundo se llevaron cerca de 12 toneladas de despensa. Yo tuve la oportunidad de estar ahí el martes de la semana pasada porque queríamos ver cuál era la necesidad y la dinámica que están siguiendo ellos allá. Estuvimos con cinco sacerdotes de Cáritas, tienen tres centros de acopio y ya instalaron más de 21 comedores comunitarios. La verdad es que la situación allá es difícil, es grave, la necesidad va a durar mucho y yo la verdad es que invito a la gente a que no bajemos la guardia. La contingencia va a durar muchos meses. En la arquidiócesis de Puebla continúan trabajando los centros de acopio establecidos, que son Fundación Cáritas en la 13 Sur, número 1701, Colonia Barrio de Santiago. El Banco de Alimentos Cáritas Puebla en el Camino Antiguo a Tlaxcala, número 209, Parque Industrial Ocotlán en Coronango. El Pontificio Seminario Palafoxiano Angelopolitano en la 44 Norte y Avenida Morelos, Colonia al Porvenir. También la Catedral Metropolitana en la 5 Oriente, número 4. Y la Casa de la Familia San Juan Pablo II en la 9 Oriente, número 5, Colonia Centro. Los productos que puede donar son alimentos no perecederos, agua embotellada, galletas, café, azúcar, leche en polvo, alimentos enlatados que sean abre fácil, como atún, sardinas, verduras, granos semiprocesados, además de arroz y frijol, artículos de higiene personal como papel higiénico, jabón de baño, pasta dental, toallas sanitarias, pañales para bebés, pañales para adultos y productos de limpieza, cloro, detergente, escobas, jergas, medicamentos del cuadro básico y material de curación. Y si alguna persona de buena voluntad gusta apoyar estas acciones, puede depositar su donativo a Fundación de Beneficencia Privada Cáritas. El donativo económico es para poder comprar material de construcción como palas, láminas, para las personas que perdieron sus casas con el paso del huracán. Esta primera fase que estamos atendiendo va muy dirigido a evitar el hambre, que es lo fundamental. Estamos enviando medicamentos también para atender temas de salud, estamos enviando ropa también para atender temas de vestimenta, pero sí nos dimos cuenta que en un futuro muy cercano la necesidad va a ser la reconstrucción. Y hay mucha gente que perdió sus casas que eran construidas con láminas, y nosotros vamos a tener que estar apoyando en envío de láminas también en un corto plazo.